¿Qué tal amigos de Fútbol Botanero? Bienvenidos a otro canal. A ver, otro canal más. La cagué. Tres, tres, dos, uno. ¿Qué tal amigos de Fútbol Botanero? Bienvenidos a un video más. El día de hoy toca ver un partido muy interesante. Atlas contra Tigre, Héctor. Partidazo, va a ser un muy buen partido en la última jornada. Sin Quiñac, varias ausencias, sin el capitán Pizarro. Pero confiamos en el equipo que viene de dos derrotas consecutivas. Y esperemos que cambien el chip y puedan ganar. Antes de empezar, queremos agradecerles a toda la afición americanista que nos dio mucho apoyo en el video pasado. Si no lo has visto, el productor te va a dejar aquí arriba el link del video. Ojalá y lo haga. Para que vayas a ver, dejes tu like, tu comentario. Y pues muchas gracias a todos los americanistas. Que su equipo, Héctor, está haciendo las cosas muy bien. Y el día de hoy tienen un partidazo América contra Cruz Azul. Serio candidato al título también. Venían de los últimos lugares y ahorita es un serio candidato. Yo creo que Tigres es uno de los obligados a buscar el título por el plantel. Y América por su historia, entonces va a estar muy bueno en el liguilla. ¿Qué opina, Rolly, del partido este? Pues yo lo veo muy parejo, güey, la verdad. Se enfrenta a Quiñones otra vez, con Tigres. Angulo a tu ex-equipo. Yo solo pido que si mete gol, Quiñones, güey, que no lo festeja. Que no lo festeja, güey. Quiñones lo festeja y mete gol. Lo voy a odiar con toda mi alma. Le metió gol con Lobos. Lobos guapo y lo festejo que era esto. Güey, pues se enfrenta el segundo contra el cuarto lugar de la tabla. Si el Atlas gana el día de hoy, puede rebasar al Puebla. Y puede quedar en una mejor posición. Que sabemos que eso siempre te ayuda, Rolly, para el juego de vuelta, ¿verdad? Pero Tigres ya no lo bajan del segundo lugar. Pero ya Tigres tiene que dar un golpe contundente. Porque Tigres ha venido a la baja y deja dudas si Tigres puede pelear o no por el título. Así es. Ya un poco de inseguridad. Bueno, yo venía muy confiado de que Tigres era de los serios candidatos. Y todavía lo es. Pero ya con estos últimos partidos que no se han visto los verdaderos Tigres de las jornadas pasadas. Ya te deja un poquito inquieto. Recita, quédense con nosotros. Está a punto de comenzar. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se suscriben. Dejan su comentario, su like, su buena vibra y su mala vibra. Pero son malos positivos. Así que muchas gracias. Lo hacemos con mucho esfuerzo para todos ustedes. Y espero que disfruten este video. ¡Vamos, racita! ¡Vamos, vamos! Ojalá sea un excelente partido con muchas emociones, con muchas llegadas por parte de los equipos. Y pues, como siempre, que gane el mejor. El diente tiene la oportunidad de demostrarse, güey. Tanto Berrinche que hace redes sociales, que lo demuestre ahí en el tapetito verde. Vamos a ver que viene la otra. Ojo, la primera y fue fuera del área. Y se me hace que va a ser tarjetita porque independientemente que lleven 22 segundos, güey. Es una jugada, una falta que amerita ser tarjeta amarilla. Y el árbitro dice, tranquilo, ya la marqué. Fuera del área, sí, fuera del área. Es que se me hace que le dio con la rodilla en el femoral. Nos acabamos de salvar, nos acabamos de salvar. Y no sé si fue Quiñones, no, no, no. Fue el defensa, fue el defensa. Pasó entre un marco de piernas la pelota, güey. Pero el centro, con mucha idea, Héctor, buscando. Con demasiada intención, güey. Sí, con demasiada intención. Los dos jugadores de la barrera saltan, se desentienden de la jugada. Me hace que topa el soteldo, güey, el balón. Pero Tigres debe estar concentrado, racita. No quiero hacer corajes el día de hoy. ¡Uy! No la prendió bien, pero... Le dolió ahí al disparar. Pero bien, bien, bien. La primera jugada de Tigres. Pero faltó ahí. Le faltó... Más paciencia, más paciencia. Porque se la quiso apresurar, la pelota la agarró muy arriba y... Y... Se la voló. Pero está bueno. Ya terminamos una jugada. Está bien, está bien. ¡Ah! Le quedó muy larga. La intentó bien, la intentó bien. Pero... Tenemos que ser más... Más ambiciosos, más rápidos. En... En... Tres cuartos de cancha para adelante. Porque Tigres lo veo muy lento. Como quiera este pedo y ya está ahí de vuelta, güey. Y eso es... Eso es bueno. Que caiga un golecito, hombre. No importa de quién. Que caiga un golecito para gritar, para enojarnos, para meterle saborcito al video. Y que Héctor... Y que Héctor se despierte. ¡Ah, qué atacadón! ¡Qué atacadón! ¡No! ¡No! ¡Profe! ¡La desvió! ¡Qué buena le hizo el diente! ¡Qué buena le hizo el diente! Está bien. Se vio bien claro. Sí. Bueno, pero bueno. Uno de acá la vio muy clara. Hay que entender al árbitro también, hombre. Pero fue un atacadón de Camilo Vargas. No sé si iba gol. Pero... El diente tiene una muy buena zurda. ¡Ahí está! ¡No! ¡Le pegó mal! ¡Qué buena jugada, güey! ¡Qué buena jugada, güey! ¡Chavi, güey! ¿Qué te pasó? Muy clara, güey. ¡Solo! ¡Ah! ¡Se lo había dejado! ¡Vaya! ¡No la ranchó bien! ¡Pero bien, 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 bien! ¡Ya se está viendo tigres! Mejorcito, ¿verdad? Pero lo de Nahuel... Lo de Nahuel es algo que cada vez se está haciendo más frecuente. Las salidas de Nahuel comprometen mucho al equipo. ¡No! ¡Estaba sotengo atrás! No lo quieren ni voltear a ver. ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Se acabó el partido! ¡Digo, el primer tiempo! ¡Hala! ¡Está bueno! ¡La tuvimos! ¡La tuvimos! ¡Racita se termina el primer tiempo! ¡Hay que ser sinceros! ¡Tigres no está haciendo un buen partido! ¡Atlas no ha querido meter el gol! ¡Nomás porque no le ha querido pegar a la portería! ¡Tigres ha tenido una jugada, un tiro de Nico, el diente de López, de fuera del área! Y esta última jugada que yo esperaba que hicieran un poquito más. Pero, ¿qué esperas para el segundo tiempo esto? Pues, que el Piojo ajuste, güey. Porque el Piojo sabe, cuando se está equivocando, sabe mover sus piezas. No le tiembla como a otras personas. Pero vamos a esperar. Ya si Atlas no quiere meterle el gol, güey, porque él es el que está muy cerca, pues ya pedo de él. Y si Piojo le atina un cambio, vamos a meter un bolecito. ¡Racita, quédense con nosotros! ¡Ahorita regresamos! ¡Vamos, Racita! ¡Vamos, Racita, hombre! ¡Un segundo tiempo con emociones, Raza! ¡Hombre! ¿Qué le cuesta? ¡Vamos a darle! ¡Ahora jugamos con un baloncito! ¡Eso, Brano, sí lo ubicaste! ¡Volado! ¡No, no, no! ¡Es impresionante cómo regalan balones! ¡Tigres duele a la salida! ¡Es impresionante cómo regala Tigres balones en la salida! ¡Y merecido, güey! ¡Porque el Atlas ya me ha tomado la puerta! No, el Atlas, yo te dije, en el primer tiempo, no va ganando el Atlas porque no le ha pegado. La primera que le pegan a gol, cayó el gol. Pero es impresionante lo que Tigres pierde balones en la salida. ¡Y batallan y ahuevados a salir por el medio, güey! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Diría, diría Raúlomolano! ¡Uy! 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 ¡Ahora sí voy con este! ¡Uy! ¡Ah! 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 Otra vez aquí Un rebanón ahí Vamos, mocos Iba para afuera se me hace Pequeños regates que hace Pequeñas jugadas que se ven diferentes Pero no es el Florian Que pintaba para hacer esta temporada Yo desde ellos esta temporada Pero después se fue a la banca también ¿Quién va a entrar? ¿Flores? Mira, el chavillo ¿El hijo de Rafa Marquez? ¿El hijo de Rafa Marquez? No sé, neta No sé, es que según yo Un hijo de Rafa Marquez jugaba o no Pero no sé quién No, quién sabe ¿Quién no fue al lugar? Mano Mano, penal Vamos, vamos carajo Ya lo agarró el diente Ya lo agarró el diente Leo Flores ahí una más Va y le da un zapecillo al diente Y Tigres no tenía nada Tigres no iba Si no era por una jugada así No puedo ver esto, güey Si no era por una jugada así Tigres hubiera perdido el partido Ahora Falta que Es que Camilo Vargas A ver Ah, sí Sí, 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 sí Es penal Es penal este A ver Es adentro Y es penal Y racita Camilo Vargas Es un excelente portero Ataja penales Le atajó la jornada Antepasada A Maxi Mesa En el empate Contra el Monterrey Y bueno Vamos a ver Si el Nico el diente López Tiene todo para vencer A un gran portero Como Camilo Vargas Y si cae en el empate, güey Van a tener que vender Cuatro o cinco minutos Y ahí te vas Y vamos a buscar otro, cabrón Vamos a buscar otro ¡Gol! ¡Vamos, cabrón! Lo teníamos bien ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, cabrón! ¡Buenísima! ¡Qué bueno, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien lo tiró! ¡Eh, eh! ¡A meter la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos arriba! Camino muy bien, güey Ya casi, güey Denle like al video, racita Suscríbanse, compártanlo Campanita, todo Y les doy un beso De regalo a todos, güey ¡Vamos, vamos, vamos! Hay cinco minutos Hay cinco minutos, racita ¿Y qué te dije, Héctor? Tigres le cuesta mucho Y hace varias temporadas atrás Metimos el único gol de penal En el último minuto Y hoy se repite de nuevo la historia La temporada pasada Le metió gol de penal El diente a Camino A Camino Y también lo mencioné Normalmente estos partidos Son empates Eran tres empates Una victoria para ambos Y ambos equipos anotan gol Estaban las estadísticas Antes de iniciar el De grabar el video La revisé Y estaba muy claro Que pintaba para eso Este, pero En realidad Hoy Tigres no se mereció Este resultado Atlas se tiene merecido Una victoria Pero todavía queda Van 93 Y agregaron 6 Y porque el Atlas no quiso Tú me falta Como dices tú Pero el Atlas no quiso Vamos ¿Qué hizo Fulgencio? ¡No! ¿Por qué no la mandan, hombre? De primera No, madre No, y aquí va a ser tiempo Madre, güey Aferrado, güey Nunca hace nada Nunca hace nada En un tiro de esquina Y salen con las No quiero decir maldiciones, güey Pero Se termina el partido Un empate La verdad es que Tigres No se merecía este empate El Atlas jugó Un partido Muy bueno Propuso mucho Pero le faltó Terminar las jugadas Y pues así es el fútbol A veces cuando Más Te mereces el gol Sale una jugada Como esta Y pues termina El equipo de Tigres Empatando Un buen Cobro de penal Por parte de Nico El Diente López Y Camilo Vargas Hizo Un buen lance Pero pues no le alcanzó Héctor, ¿Algo más Que quieres agregar? Es un gran partido Como le digo Los atlistas Si han salido finos Nos clavan tres O posiblemente cuatro No pudieron Y Tigres necesitó una, güey Una para empatarlos Así Todo el partido Camilo estuvo tranquilo Y al último El pelando El Al último el penal Y ni pedo Pues cayó el 1-1 Como dices tú No se lo merecía Pero ¿Alguna opinión, Rolly? No, pues yo digo Que hay que pulir Ciertas cosas, güey De la defensa Esos últimos partidos Se ha visto muy floja, güey Muchos errores Que en la vuel Que en las salidas, güey Y en la delantera También estamos muy No hay, güey No hay por dónde Antes en la temporada, güey Al principio de cuentas No bajaban de tres goles, güey No bajaban de tres Tres, cuatro goles Y ahora nos cuesta mucho ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos van? ¿Uno? 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 Y la verdad es que En general Como dices tú La defensa Pero yo digo que En general Todo el equipo de Tigres, güey Tiene que replantearse Las cosas Porque línea por línea No andan al 100% Sabemos que hoy Tenemos bajas importantes Como Guiñac Como Cocolizo Como Guido Pizarro Y otras más Pero en general Tigres no anda Jugadas a balón parado No sé qué intentan hacer El equipo del Tigres El equipo del Piojo Pero esas jugadas Que intentan hacer No le sale, güey Y yo no sé cómo es Si la intenta Si la intenta Si la intenta Si no te sale ¿Por qué no cambias Y haces otro tipo de jugadas? Pero bueno Raza, Tigres tiene que Cambiar el chip Estamos en Liguilla Vamos a tener Que en una semana En lo que juegan El repechaje Y Tigres tiene que Recuperar jugadores Y tienen que entrar En balón parado Sabemos que la Liguilla Es un torneo Totalmente diferente Pero hay equipos Como la América Hay equipos Como el Pachuca Hay equipos Como Rayados Que son difícil Y hay otros equipos Que vienen haciendo Las cosas bien Entonces De los cuatro Que pasan directos Tigres y Puebla Son los equipos Que vienen a la baja Y me preocupa esto Pero bueno Racita Muchísimas gracias Por estar con nosotros Suscríbete al canal Deja tu like Comenta Y comparte este video Para cada día hacer más Muchísimas gracias Y suerte a los americanistas Que ya va a iniciar El clásico joven Ojalá y ganen Saludos a los del Atlas Cuídense mucho Y nos vemos La próxima semana Hasta luego